El multímetro es una de las herramientas número uno de cualquier técnico de electricidad de aire cocinado, de plomería de cualquier ramo donde se trabaje con cableado, electricidad y componentes electrónicos y eléctricos. El voltímetro con el que ustedes tienen allí es un voltímetro tipo pinza tiene para testear amperes el cableado lo que se esté utilizando pero hay voltímetros como este que se llaman multimeter este multimeter tiene la capacidad de testear este que está aquí tiene la capacidad de testear voltaje voltaje alterno y voltaje directo amperes alterno y directo hertz o frecuencia luego luego tiene la capacidad de continuidad o resistencia puede testear temperatura y puede testear micro amperes puede testear capacitores puede testear diodos este este es un multimeter así se llama entonces el que usted tiene allí es el de batalla el que por lo regular usted va a utilizar vamos a empezar con lo más con lo más básico de el uso del voltímetro vamos a pedir a la de la cámara que pase por acá para que haga las tomas necesarias y el uso del voltímetro de lo más sencillo cuando usted trabajando en vivo y en directo y a todo color con power en vivo póngase unos guantes y utilice lentes esto aquí no no estamos en vivo y a color pero lo que lo básico lo principal lo va a aprender aquí bueno primero vamos a hablar de la continuidad continuidad del voltímetro la continuidad del voltímetro es la intención de buscar un circuito roto o completo y cuando hablo de circuito me refiero a cualquier tipo de aparato pedazo de cable fusible todo esto que nosotros buscamos continuidad si ya estamos bien aquí voy a borrarlo ya todos tomaron un video verdad ya tomaste video de aquí Hugo todo si ok sale pues tanto que me costó la continuidad algo muy importante que usted tiene que aprender y su funcionamiento y lo voy a explicar supongamos que nosotros tenemos un fusible normalmente que los conocemos desde los 10 amperes hasta 125 200 amperes en tipo industrial el fusible tiene un punto de entrada y un punto de salida este es el power que está entrando aquí y luego el power que está saliendo el fusible tiene que llevar conexión desde aquí y aquí para testearlo si es que funciona o no funciona yo solamente agarro mi voltímetro y pongo un cable de este lado y de este lado y me tiene que dar un sonido audible para esto pongo yo mi testeador en el signo de resistencia lo pongo en el signo de resistencia y allí mismo me da otro signo pequeño que es así ese es para el sonido audible ahí pongo yo mi testeador y entonces ya yo puedo testear ese fusible a ver háganlo si el fusible está bueno te va a dar un sonido audible para para iniciar ponemos los dos juntos primero y nos tiene que dar un sonido audible fusible 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 ok acá tengo otra ok acá tengo otra ok aquí aquí uno ok aquí está uno pasame pasame aquí no no ve el signo el signo el signo acá ah aquí está ahí está ya lo encontró ya lo encontró sí ok ok quítale uno con el otro ahorita los voy a pegar todos los los todos sí todos los fusibles tienen diferente tipo de rating hay 10 20 30 independientemente del aparato pero en la parte de adentro tienen por regular están llenos con un tipo de cerámica de cerámica esto es para indicarnos si el fusible está bueno y este es uno de los primeros pasos que usted tiene que hacer como técnico claro lo primero si sirve va a pitar no pita por eso dije que pongan junten los dos los dos clips si hace un sonido audible está en continuidad ahí está ahora ajá ahí está no importa lo que nosotros estamos checando continuidad ahorita continuidad la continuidad es básicamente lo mismo un pedazo de cable un cable queremos saber si este si este cable tiene continuidad en el fusible nos dimos cuenta de que tiene continuidad de un lado a otro pero si por algún motivo este fusible estuviera roto entre medio no te va a dar continuidad no va a ser el sonido audible y por eso les dije a ustedes que junten los leads primero júntenlos y si les da continuidad su aparato está funcionando y ahora normalmente no los agarren con las manos no agarren las puntitas con las manos solamente que toquen solo los puntos de contacto pero la puntita donde va ese contacto no la agarre no agarren ¡Gracias!